Un día como hoy 15 de julio pero de 1993, la diócesis de Atacambra recibió el reconocimiento oficial como asociación religiosa. Cuando ingresé al seminario en 1988, supe que los padrecitos no podían tener propiedades a su nombre, que no tenían derecho al mutuo, que no podían utilizar ningún distintivo como sacerdotes. Es decir, aunque había nacido en territorio mexicano y era hijo de padres mexicanos, si continuaba por este camino, perdería estos y otros derechos. La situación ha mejorado un poco desde el 15 de julio de 1992, día en que se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Dos meses después, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno de México. Y un año después, recibimos el certificado de registro como asociación religiosa. Y desde entonces, para fines legales, somos las diócesis de Atacambra, AR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!